Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda. Hoy les traigo a un rinconcito en Barcelona donde hay una tienda alemana que vende todo el año decoraciones navideñas. Se llama Kate Wolfatt. Espero haberlo pronunciado bien. Este es uno de los escaparates de esta hermosa tienda. Como ven los muñequitos, los adornos tienen unos detalles, una terminación, pero que son espectaculares. Vamos a entrar a ver qué más nos ofrece. Bueno y me he dado cuenta de que toda esta calle tiene escaparates de esta tienda con decoración navideña. ¡Miren qué bonito! Ahí el caganer que se los mostramos en el video anterior. ¡Qué guapo! Y aquí tenemos la entrada de esta mega tienda navideña. ¡Miren qué bonito! Muchas cositas de madera con muchos detalles. ¡Qué bonito! ¡Qué guapo este! ¡Está cocinando! Los detalles son impresionantes. Tenemos que decir que nosotros conocíamos esta tienda en Berlín cuando visitamos Alemania, pero no sabíamos que había una en España. Y cuando la descubrimos dijimos, pues tenemos que ir a visitarla a ver qué tiene. La verdad que impresionante. Más cositas por aquí. Tienen unos descuentitos aquí. Díganme si esto no es como estar dentro de un cuento navideño. Esto es la Navidad pura pura al 100%. Miren ese árbol. ¡Qué grande, inmenso! Lleno de bolitas y decoraciones. Por supuesto, el brilli, brilli y no falta. Muy bonito. Todo decorado en un ambiente como de casitas navideñas. Es como estar dentro de un cuento. Súper bonito. Ahora les voy a mostrar detallitos, todos los detallitos que hay aquí. Miren qué bonito. Aquí el caganer a 19,95. Qué guapo este. Más cositas por aquí. De maderita. Miren qué guapas estas campanas con brilli brilli. Muy bonitas. Me gustan. Doradita. A ver el precio. 6,95. Muy bonita. Miren qué guapos los angelitos. Muy guapos. Muy bonitas. Miren qué guapos los angelitos. Lo que sí es cierto es que aquí las cosas son un poco más caras. Mira, por ejemplo, esto tan sencillito, 11,50 euros. Eso sí. Pero la verdad es que lo que encuentren aquí, pues solo aquí lo van a poder agarrar. Porque al ser alemana, pues no lo hay en otras tiendas. Miren qué bonita la decoración. Y la tienda está llena de personas que han venido a visitarla. Me sorprendió mucho cuando estuvimos en Alemania, que vimos esta tienda, que había mucha decoración de cristal de Bohemia. Costaba cara, pero con muy buena calidad. Vamos a ver si aquí las encuentro. Miren esto. Qué sorpresa. Relojes. Estos relojes tendrán un estilo específico. Yo no lo conozco. Pero para mí es como que son antiguos. Como el del pajarito que le sale. Pues ese. Cuando yo era chiquitita conocí a una persona que tenía uno. Y muy divertido, la verdad. Por curiosidad, aquí tienen el precio de este que está súper guapo. 565. Si les gusta la madera, un relojito de madera. Pues ahí tienen el precio. Y aquí te muestran el proceso manual de creación de algunas figuritas. Aquí hay que decir, por ejemplo, esta, en otras tiendas que hemos visto, a 15 euros. Aquí es verdad que tiene mejor terminación, pero esta cuesta 74 euros. Es casi una ciudad navideña. El precio de una ciudad navideña es muy cara. Es muy cara, pero es verdad que marca la diferencia. Todos son productos alemanes y muy bonitos. Tengo que mostrarle este. Es que está súper lindo. Súper bonito. 199 euros. Pero miren los detalles. Es una ciudad completa navideña con trencito y todo dentro de un coche. Un camioncito creo que es. Súper chulo. Miren qué cosa más bonita. Tenemos aquí un pasillito por donde vamos para no perdernos nada. Miren, llegamos a la parte donde están las cositas de cristal. De cristal. ¿Ves que hay muchas cosas de cristal? Y adornos también de cristal. No sé si específicamente estos son los que yo vi y que les comentaba anteriormente. Pero miren, muchos adornos de cristal. Súper bonito. A ver, estas bolitas. Mira, esta está muy bonita. Pero claro, vale 12,95. Bueno, un poquito cara. Miren qué bonito esto. Precioso. Qué finura. Vale. Ay, no tiene precio. Sí, 8,95 cuesta. Pero súper bonito. Los angelitos hechos de cristal. Una finura. Una finura. Y aquí tienen otras bolitas para decorar el arbolito. Como ven, tienen todos los colores. Ya estas sí son plásticas. Que si vienen a comprarlas aquí a Barcelona, pues aguantan un traslado en avión, un viaje. Y bueno, hay de todos los colores. A ver, los precios. Por ejemplo, estas casitas que son súper chulas. 25,95. Pero miren qué bonitas. No las ha encontrado en ninguna tienda. Las ha encontrado estas casitas de caramelo. Muy bonito. Diferente. Es otro estilo. Aquí tenemos más decoración. El carganer que ya se los enseñé hace un ratito. Miren los cochitos qué bonitos. Miren esto, la Sagrada Familia. Si quieren tenerla en su arbolito, pues qué mejor regalo. Y recuerdo que llevarse la Sagrada Familia para el arbolito. Tenemos aquí muchas banderitas. Miren esto, qué bonito. Los Tres Reyes Magos también. Súper chulo. A ver, solo por curiosidad. Los Tres Reyes Magos cuestan 19,95. Y las bolitas cuestan 6,95. Un poquito cara para lo que hemos visto en otros videos. Bueno, otra opción más para lo que es decoración navideña. Una tienda alemana. Espero te haya gustado. No te vayas a suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.